Evangelizando Network presenta el Evangelio Meditado con el Padre Luis Agustín Lara Gutiérrez de la Comunidad Sociedad Hermanos de Jesús. Evangelizando Network presenta el Evangelio Meditado con el Padre Luis Agustín Lara Gutiérrez de la Comunidad Sociedad Hermanos de Jesús. Evangelientes que asolan nuestros pueblos y ciudades. Vivimos en casas que cada día se asemejan más a una prisión que a una casa de familia que sea acogedora para nuestras vidas. Y es cierto, son más seguras pero ahora tienen un ritmo de vida de hotel donde la familia sólo converge para dormir. Vamos a centros comerciales y supermercados en los que todos somos potencialmente rateros, pues somos vigilados todo el tiempo que dure nuestra estancia en esos comercios. Y aunque ha crecido más la cultura de prevención de salud, es más la vanidad que otra cosa la que mueve a algunas personas a vigilar lo que ingiere, muchas veces con categoría de comida chatarra o los famosos alimentos denominados comida rápida. Y definitivamente la pandemia nos ha dejado vulnerable ante esta realidad. Ya no vigilamos lo que escuchamos, toda esa basura auditiva de las ciudades, esta música estrepitosa que llega a nuestros oídos y perturba nuestro descanso. ¿Y qué decir de esos medios de comunicación tan errados y tan tergiversadores de la verdad, según su propia conveniencia? Y no quiero ni pensar cómo está nuestro mundo interior, ese mundo tan silencioso de nuestras emociones y nuestro espíritu. Ya no estamos vigilando las cosas que consumimos hacia adentro. Vayamos al Evangelio. Las dos imágenes que pone Cristo en el Evangelio de hoy son muy expresivas. Indica la actitud que han de tener los criados que están esperando la noche a que regrese su señor para abrirle el portón de la casa en cuanto llame. Han de estar con la cintura ceñida, es decir, con la túnica arremangada para poder moverse y actuar con agilidad. Han de estar con las lámparas encendidas para tener la casa iluminada y mantenerse despiertos. Esta vigilancia puede referirse a la venida última gloriosa de Cristo, juez de la historia, o a nuestra propia muerte. El momento decisivo para cada uno de nosotros y cuya fecha desconocemos. Pero también puede referirse a la vida de cada día. El Nuevo Testamento define la vigilancia como la sobriedad y como el tener los ojos bien abiertos, de aquel que tiene un fin preciso para conseguir y del que podría ser apartado si no estuviera precisamente vigilante. ¿Qué hago de mi vida? ¿Cómo la administro? ¿De dónde vengo y a dónde voy? ¿Vivo despierto o dopado por los mil placeres que el mundo me ofrece? Dice, ¿dónde tengo puesto mi corazón? ¿Vivo amodorrado, instalado, distraído? ¿Tengo planes para mi futuro, mi tranquilidad? ¿Para mi futuro, mi tranquilidad en la jubilación, las mejores compañías de seguro y para mi alma? ¿Tengo lista las maletas para la peregrinación hacia Dios el día de mi muerte? Me despido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, deseándote que tengas la paz de Cristo en tu corazón y recordándote que nos ayudes a compartir este mensaje. Gracias por ver el video.